Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Mayeco Unido presenta su nueva camiseta temporada 2020. Extiende el horario para pagar permiso de circulación. Diputado Venegas se refiere a ingreso mínimo garantizado. Estamos ya iniciando esta entrega informativa aquí en Canal 5 Televisión, como cada día, en conjunto con Radio Al Gol FM. Este viernes fue la presentación de la indumentaria oficial del Club Deporte de Mayeco Unido para lo que será su participación en el campeonato de la Tercera División B. Bueno, esta camiseta mantiene su tradicional color rojo y fue presentada por su presidente, Carlos Martínez, en compañía de dirigentes y algunos jugadores del club. Hoy día, bueno, un día especial para la directiva, para mí lo personal como presidente, es la presentación de una camiseta que puede ser histórica. Nuestra indumentaria del año 2020 está siendo ya exhibida por algunos de nuestros jugadores, todos angolinos, ¿ya? Así es que los invito a que aprecien la nueva indumentaria de este año para que se lo den a conocer a la comunidad. ¿Con qué empresa están trabajando? Bueno, hoy día, gentilmente, nos ha auspiciado la camiseta inmobiliaria de San Francisco, Foresta a la Masa, Parcelación Altos del Olivo, Centro Médico Frontera y Centro Médico AIC. ¿Ya? La municipalidad también tiene su aporte, lógico, es algo que siempre va en la camiseta de Mayeco Unido, ¿cierto? Y, obviamente, nuestro auspiciado principal, el de la confección de las camisetas, que es Escuadra. ¿Esto, digamos, en algún momento, si hubiera otra empresa que pudiera también, de alguna manera, poder colaborar, poder aparecer los tíos en Mayeco? Los espacios ya están casi todos copados, o sea, Bio Bio Autos se me quedaba atrás, que va en el Chor y Forestal Angol. Esos dos auspiciadores se me estaban quedando en el tintero. Lamentablemente, yo creo que ya para el próximo año, porque no tenemos más espacio, si tú ves la camiseta, no tenemos dónde colocar más publicidad. Sí tenemos el buzo disponible y la parca disponible para los que quieran hacerse presentes con Mayeco Unido. ¿Esta camiseta va a ser rendida también? Sí, hoy día parte una preventa de la camiseta, con un abono del 50%, y personalizada con el número y el nombre de la persona que quiera, digamos. Así que, a partir de hoy día, con nuestra coordinadora aquí en la sede, abonando el 50%, parte la preventa de las camisetas. Y según información estrellada por Álvaro Urra, director del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Angol, desde este lunes 16 hasta el 31 de marzo, se atenderá de forma excepcional durante la jornada de la tarde, para lo que es el pago de permisos de circulación de los vehículos, tanto en la dirección de tránsito, como también en la municipalidad. Queremos informar a toda la comunidad que ya, bueno, a contar de la próxima semana, del lunes 16, se extenderá el horario para atención de permisos de circulación acá en la dirección de tránsito y en el auditorio de la Municipalidad de Angol, donde atenderemos en hora de la tarde, desde las 15 horas hasta las 17 horas. Esto, bueno, como todos los años, se va expandiendo, así que hacemos el llamado a que los contribuyentes puedan ocupar este horario, donde va a ser mucho más expedito. La verdad es que, de acuerdo a la experiencia de años anteriores, en la tarde siempre viene muy poca gente, a diferencia de la mañana, donde hay mayor aglomeración. Así que hacemos el llamado para que los contribuyentes, si tienen, lo cierto, la disponibilidad del tiempo, lo puedan realizar. Y, bueno, insistir con el tema del pago de permisos de circulación por internet, donde pueden entrar a la página de la Municipalidad de Angol. Hay bastante gente que ha pagado por internet, es mucho más seguro, más rápido, obviamente, también, y más fácil. Así que también hacemos el llamado a que la gente pueda ocupar este medio. ¿Cuántos vehículos hay en este momento? Mira, de acuerdo a la estadística, bueno, tenemos el 14% recién de lo que se pretende. Así que, si bien es cierto, hasta ayer, la misma fecha del año anterior, ha estado un poquito más de contribuyentes que han cancelado, pero evidentemente falta bastante. ¿Cuánto tiempo van a tener esa extensión de horario? ¿A partir de lunes y hasta cuándo? Eso va a ser todo marzo, prácticamente hasta el 31 de marzo, donde inclusive también se va a extender aún más, ya sea la última semana o el último día de marzo. También aprovecho la oportunidad para comunicar que el sábado 21 también se va a trabajar de forma extraordinaria acá en la Dirección de Tránsito y en la Municipalidad de Angol, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿En Zodimac? Zodimac es horario continuado, perdón, todos los días, digamos, de la semana, el horario es desde las 10 y media hasta las 2 de la tarde y después de las 4 hasta las 8, de lunes a domingo ya prácticamente. Así que también hay otra forma, digamos, que tiene la gente para poder cancelar su permiso de circulación. Y este martes el Senado aprobó la Ley de Ingreso Mínimo Garantizado, proyecto que ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados para votar las modificaciones precisamente realizadas. Sobre esto se refirió el diputado por nuestro distrito, Mario Venegas. De salario mínimo garantizado, que había sido aprobado ya hace unos meses en la Cámara de Diputados antes del receso parlamentario y que estaba en el Senado y que esta semana volvió a la Cámara de Diputados con indicaciones que le hicieron en el Senado. Esas indicaciones, que son modificaciones a lo aprobado por la Cámara de Diputados, deben ser aprobadas por nosotros los parlamentarios para que el proyecto quede en condición de ser promulgado como ley. El problema se produjo porque en la Cámara, o a una mayoría de parlamentarios, y me incluyo, no nos gustó alguna de las modificaciones que hizo el Senado. ¿En qué consiste el proyecto de ley de salario garantizado? Que todo aquel trabajador o trabajadora que hoy gane el salario mínimo, que es 301 mil pesos o algo más que eso, recibirá un subsidio de parte del Estado que llevará a que ese ingreso no pueda ser menor que 360 mil pesos. Entonces, el aporte máximo en la forma de subsidio será de 59 mil y fracción. Pero si el señor gana 330, entonces el aporte será de 30 mil. Si gana 340, el aporte será de 20 mil para llegar a los 360 mil, lo que permite que, en los hechos, nadie gane un sueldo líquido inferior a 300 mil pesos. Porque los otros 60 se van en los descuentos entre imposiciones, salud, seguro de cesantía, etc. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia que tenemos con el gobierno? Porque este es un proyecto de iniciativa del gobierno. Primero, que el monto nos parece todavía insuficiente. Hay quienes hablábamos de hacer un esfuerzo mayor y llegar a los 380, por ejemplo. Hay otros que un poquito más fuera de la realidad, a mi entender, por las cifras que se manejaron en la discusión, hablaban de 550 mil líquidos. Comprenderán que no se trata de... Yo no es que no esté de acuerdo que la gente no pueda ganar esa cantidad, por cierto. Lo que pasa es que la pregunta que hay que hacerse, ¿pueden las empresas, y particularmente las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pagar eso como sueldo mínimo? Y esa es la discusión en definitiva. Y este miércoles la Organización Mundial de la Salud declaró alerta mundial y pandemia por el coronavirus. Bueno, esto sin lugar a dudas que también motivó al diputado de la Nación Nacional por la Región de la Araucanía, Jorge Radgui, a solicitar al Ejecutivo que prorrogue de manera automática todos los documentos de identificación vencidos o por vencer. A ver, es un tema que no es desconocimiento, que hoy día tenemos una situación compleja en nuestro país relativa a un virus que ya prácticamente está instalado en el mundo entero. Como autoridades de Chile debemos exigir que finalmente se vayan tomando las medidas adecuadas para efecto de que la población pueda ir teniendo mayor seguridad y no se transforme esto en una desesperación. Hemos pedido que ciertos trámites que se necesitan realizar en algunas oficinas públicas como renovación de licencias de conducir o renovación de carnet de identidad se pueda prorrogar para evitar de que finalmente la ciudadanía que se encuentra en su casa tenga que recurrir a las oficinas donde pueda haber aglomeración de personas y con ello extender esta situación. Sabemos que hoy día todavía no estamos en una situación como la que estaba ocurriendo en otros países pero debemos ir previniendo esta situación. Lo mismo sucede con lo que significa la pronta entrada en funcionamiento del nuevo hospital de Angol. Creo que las autoridades de salud no pueden de alguna manera dejar sin los equipos adecuados para la eventualidad el antiguo hospital o el actual hospital que está todavía en funcionamiento para tenerlo como alternativa de que efectivamente se necesiten camas se necesite algún espacio de hospitalización o de tratamiento. Creo que tenemos una gran oportunidad de poder entregar a la ciudadanía también mayor seguridad respecto a ese tema pero la decisión debemos tomarla hoy día de no dejar el edificio absolutamente sin los implementos necesarios para poder atender eventualmente alguna situación de emergencia. Espero que no ocurra espero que finalmente no sea necesario pero como autoridad uno tiene que adelantarse a ciertas situaciones y cualquier decisión que vaya en el sentido de poder dar mayor tranquilidad a nuestra población siempre creo que va a ser mejor bienvenida. Y bien, llegamos al término ya de estas noticias como siempre agradeciendo el favor de vuestra sintonía no se olvide que las puede revisar también a través de nuestro canal en YouTube. Es todo, gracias. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura Precios bajos siempre Lipi Gas El gas de los angolinos Estamos más cerca Hemos presentado Hora de Noticias Central